Tu sueño es noble, Ashe. ¿Lucharás por él? Destruiré tu ilusión, Brand. Un dragón ha recompensado tu valía. Demuéstralo. Eres una viajera digna, Kaisa. ¿Es este el fin de tu viaje? Deja a un lado tus visiones, Karma, y enfréntate a mí como soy. ¿Crees que soy un villano, Lee Sin? Dímelo a la cara. Actúa sin pensar, Seth. Será tu perdición. ¿Dejarás salir a la bestia a jugar, Bolívar? Te veo cuando cierro los ojos, hermano. Ahora te hallas frente a mí como a un extraño. Un sueño tan digno como el tuyo te sobrevivirá, Ashe. Lamento el mundo que pudiste haber creado, Brand. Para ti no hay piedad. Tienes la fuerza de un dragón. Sin embargo, no ha sido suficiente. No temas la próxima gran aventura, Kaisa. Te concedo un tranquilo descanso, Karma. El final de la tormenta es la calma, Lee Sin. Duro como una piedra e igual de obstinado, Seth. Esa fue tu perdición. Bolívar, perdiste el equilibrio. Nunca imaginé que pudiese terminar de otra forma. Así que no fue así. Otro hilo de posibilidad cercenado. Mi derrota fue solo un sueño. Imaginé que lucharías mejor. La realidad ha sido decepcionante. ¿Qué sueños te esperan en el oscuro reposo? Tantos caminos y eliges este. Tus malvados sueños mueren contigo. Sueña algo más grande la próxima vez. Inmaterial, te alejas a la deriva. Quizá para regresar algún día. Un triunfo inimaginable. Con la bendición del dragón, es mío. ¡Ja! 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 Mientras tú estudiabas la espada, yo estudiaba más la espada. Veo lo que es y lo que puede ser. Pero no veo la gracia. ¿Puedes superar la fuerza de un dragón? Y de dos dragones. Hablas mucho para ser alguien sin dos dragones. El dragón no vio lo que era, sino lo que podría ser. El dragón no vio lo que era, sino lo que podría ser. Por ello, me consideró digno. Mi acero es mi alma hecha realidad. El dragón no me eligió por la fuerza de mi mano, sino por el poder de mi esperanza. Mi música y mi espada cuentan las historias de los caídos. Y los dragones me bendijeron por ello. Las visiones de Brandt envenenaron su corazón. Acabaré con esta pesadilla. Si no puedes soñar, pierdes el auténtico significado del mundo. Un destino terrible. Un alma sabia distingue entre verdad y sueños. Un alma digna honra a ambos. Un guerrero que solo ve la violencia es un artista mediocre. Pinta el mundo de un solo tono de rojo. Una lucha sin honor es una reyerta, breve, mezquina y pasajera. Dos dragones me honraron. ¿Cuántos mortales pueden decir lo mismo? Cualquiera puede empuñar una espada. Pero no todos pueden ser dignos de ella. La verdad sin sueños es brutalidad. Los sueños sin verdad, ilusiones. Un dragón ve el alma completa. Lo que es, lo que podría ser. Pocos se ganan sus bendiciones. El errante vive el presente y tiene esperanza en lo que podría ser. Aquellos que no pueden imaginar un mundo mejor están condenados a no verlo jamás. La grandeza se gana en el campo de batalla. La gloria en las canciones que le siguen. La fuerza de mi brazo no demuestra mi valía, sino la fortaleza de mi carácter. Un verdadero guerrero lucha hasta que se agota toda esperanza. No sé lo familiarizados que están mis enemigos con la espada. Pero yo soy un experto. Un enemigo, aunque feroz, siempre puede ser derrotado. Una creencia siempre puede hacerse realidad. Un villano podría atreverse a plantarle cara a un bendecido. Me aseguraré de que lo lamente. Un dragón vio la batalla. Otro escuchó las secuelas. No pude dar la espalda a ninguno. Quienes no escuchan a los dragones lamentarán sus palabras y sus actos. Conozco las esperanzas de los villanos. Los veo tal y como son. Temedme. Nada está perdido. Otra aventura me espera en el horizonte. Lo que podría ser, será pronto. Cuando regrese, ¿qué oportunidades me aguardarán? La muerte es demasiado tangible para detener mi espada. Los dragones no me dejarán flaquear. El camino siempre continúa. Los sueños se alzan. ¡Cuántas posibilidades! Por toda esperanza. ¡Dragón despierta en mí! Los futuros se manifiestan. ¡Josaki! ¡Fantasía desmesurada! ¡Remolino! ¡Dragón liberado! ¡Sueña lo imposible! ¡Despertar victorioso! ¡Sorrieguetón! ¡Sorrieguetón! Un aliento de esperanza. ¡Reposa! ¡Un respiro! ¡Mi lucha no ha terminado! Veo otro camino. Quienes prefieren romperse a doblegarse, se romperán Las batallas más difíciles se luchan por dentro Los villanos que desafían a los dragones no pueden esconderse de mi espada Un auténtico guerrero encuentra belleza en el arma envainada Los sueños pueden florecer incluso en el campo de batalla Cada golpe de mi espada una faceta que cambia Buscar el favor de un dragón es soberbia, recibirlo un honor Lo que es, lo que puede ser, no son tan distintos Mis enemigos solo creen en la fuerza, necios Deambulo solo, pero lucho por otros Los dragones no serán desafiados Algunos sueñan con el honor, pero el honor debe demostrarse Lo tangible y lo intangible, ambos son mis armas Todo comienza con la promesa de lo que podría ser La valía sin dudas es una mentira Realidad e ilusión son dos filos de la misma espada Un carnicero se deleita con la matanza Yo canto su coste Yo deambulo, mis enemigos huyen Debo ver el mundo tal y como es para hacerlo mejor En cada camino un digno desafío Me enfrento a todos El favor de un dragón es un privilegio Y una responsabilidad La grandeza no es posible sin imaginación y voluntad La muerte no era mi destino Elegí un camino distinto Contengo los dones de dos dragones Algunos deseos son imposibles Eso no los hace insignificantes Un oponente indigno solo confía en sus ojos La guerra sin propósito solo es matanza Vive el ahora, mira al futuro La canción de un poeta, la espada de un guerrero Fui elegido por un motivo No fracasaré La gloria de los dragones Patética villanía Te obstinas y no lo ves Te equivocas Ríndete a los dragones Que obstinación la tuya Aprenderás Mío es el poder de los dragones Tu muerte, mi destino Da lo mejor de ti No eres rival para un dragón Forjado con dragones Cuanta ingenuidad El dragón te desdeña Auténtico acero No vencerá la desesperanza Tu destino es caer No puedes ganar Necio fanático Idiota insolente Un juramento intacto Ríndete miserable Enemigo indigno Te cruzas en mi camino Igual a mi nivel Una lucha desigual Puedes hacerlo mejor Te supero Agradezco el desafío Poder trascendente Sueña a lo grande Sueña a lo grande Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.